Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sobrepase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sobrepase CD Grupo é diferente Do jeito que você gosta Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sobrepase Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sobrepase No te digas en tu propio mentira Y yo vivo en tu mente todavía Amor es como el nuestro no espiro Yo soy tuyo más tú eres mío Que gente se dice que yo me olvidaba Que no solo se pasaba Tú me superaste Dime dónde quedó Lo que vivimos Porque tengo años y niña No te sentimos Si las luces No te amamos Me dice que yo sin mi no E aí, Rafa! Grande Leandro, cabuloso! Forte abrazo, Sandro Silva! E aí, DJ Natal! Comanda daí que o papito esculacha daqui! DJ Duarte Inigualável O DJ Número 1 do Som Automotivo O DJ Número 2 do Som Automotivo